Como cada año celebramos orgullosos el Día de Nuestra Tierra. Comenzamos con unas palabras en el Ayuntamiento por parte del Alcalde y también con el homenaje que se realizará por su larga y peritoria carrera profesional a nuestro médico local, Juan Joaquín Sánchez Soto. Después iremos al patio del Espacio Cultural, donde se nos ofrece un aperitivo por parte de las asociaciones locales en el Ayuntamiento. ¡Felicidades, extremeños! Vamos a comenzar aquí los actos de celebración del Día de Extremadura en el Conchelo. A continuación, tiene la palabra el señor alcalde para el discurso institucional del Día de Extremadura. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes, concejales del Ayuntamiento de Alconchel, directora del Colegio Público, sargento y guardia civiles a sus órdenes en el cuartel de la guardia civil, querido médico y coordinador del Centro Médico, don Joaquín Sánchez Soto, autoridades, vecinos, amigos y amigos. Este año quiero empezar este discurso del Día de Extremadura recordando a tantos miles y miles de refugiados que vagan sin rumbo por el mundo durante estos días buscando la tierra prometida de Europa y que dan su vida por ella. Las imágenes que vemos estos últimos días lo dicen todos y a ello debe ir toda nuestra solidaridad y nuestro homenaje en estos días de celebración. La misma solidaridad que demostró y tiene que servir para rendir nuestro reconocimiento y nuestro homenaje a nuestro paisano Jorge Martínez Botel, por su hazaña hace unos días, por su hazaña hace unos días que nos permiten hoy recordar que nuestra lucha por la igualdad no debe cesar nunca y que los servicios públicos, como la sanidad, sobre todo para los niños como los que él iba destinado con los logros, por sus logros, deben ser siempre nuestra prioridad. Queremos seguir luchando contra la exclusión social y contra cualquier forma de pobreza recuperando aquellos pelos que hemos dejado en la gatera durante estos últimos años. Tenemos que trabajar todos, cada uno desde su responsabilidad para lograr abrir aquello que se cerró por esta maldita crisis. Empezar a salir del bache del desempleo y conseguir poco a poco salir con valentía de esta mala situación. En los últimos cuatro años hemos puesto toda la carne en el asador desde nuestro gobierno municipal en aquello que hemos podido, aportando más de 100.000 euros, más de 16 millones de las antiguas pesetas empeoradas y trabajos temporales que ayuden a paliar la situación de muchas de nuestras familias. Seguimos luchando por una vivienda digna y pública y porque la gente al menos tenga una renta básica y en ello nos volcaremos administrativamente. Pero mientras haya jóvenes y mayores que tienen que irse de nuestro pueblo no podemos ponernos como ejemplo de nada. Solo seremos ejemplos de fracaso. Por eso seguiremos aportando por la formación para el empleo. También la quinta escuela-taller de nuestra etapa de gobierno se puso en marcha hace ocho días y la sexta para menores de 25 años esperemos que empiece el próximo 1 de noviembre. Eso supone más oportunidades para todos. Hago mías unas palabras de nuestro presidente de la Junta, Guillermo Fernández Barra, para decir que la agricultura y la industria, el turismo, las energías, el respeto por el medioambiente, el conocimiento, la tecnología, la sanidad y los servicios sociales que son además fuentes de riqueza y empleo, el comercio, la construcción, las pymes, los autónomos, todos somos necesarios pero no suficientes para que nuestra tierra en general y nuestro pueblo en particular salgan hacia adelante. Tenemos que ser más y tenemos que ser mejor. Más unidos para ser más competitivos. Seguiremos aportando por nuestros pequeños y por la escuela pública de calidad pues es en ella donde deben de partir los cimientos de lo que hablábamos en el paga social. Una escuela al alcance de todos. Por eso ayudaremos este año a ver a las familias que necesiten dinero para adquirir los libros de texto o el material escogrado. Vamos a abrir la guardería de nuevo con un servicio público porque los padres la necesitan para poder conciliar la vida laboral y familia. Una escuela de mayores también es necesaria. Por eso no queremos que nadie sin graduado no queremos a nadie sin graduado y no pararemos en el empeño de que sin moverse de la conchera se obtenga. Y si así nadie nunca podrá decirlo que no hemos trabajado para que a nadie le falte los estudios básicos. Queremos seguir haciendo accesible los edificios y las calles para que nadie se sienta excluido. Queremos seguir aportando por la cultura aquella que nos hace más limpios y por el deporte que nos hace más sanos. Este año padres y niños quieren que vuelva el fútbol a nuestro pueblo y en ello nos vamos a poner a trabajar y ese va a ser nuestro empeño. Vinimos a este ayuntamiento queridos concejales a ayudar a la gente participando por la gente y a ella nos debemos sin más. Con nuestros aciertos y nuestros errores pero estando siempre ahí muy cerquita pues es así como entiendo como entendemos la política en nuestro pueblo. Gracias gracias un año más por haberme permitido estar aquí dando este discurso como alcalde y gracias a toda la corporación y a todos los que trabajamos en nuestro pueblo por seguir al pie del cañón. Saludos viva Extremadura y felicidades. Alcalde presidente del Ayuntamiento de Alconchés en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación en materia del régimen local y previa deliberación de la Junta de Gobierno local he resuelto otorgar el galardón Alconchés importante 2015 a don Joaquín Sánchez Soto por su trayectoria trabajo incansable solidaridad y humanidad como médico de atención primaria en nuestra villa. El pueblo de Alconchés reconoce su vecindad como el mismo y su apoyo como profesional durante casi 20 años de su vida. Lo firmo en Alconchés a 8 de septiembre de 2015. Aplausos 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 y supera este año el ganadorado con este premio Alconchel importante a la figura y a la persona de don Joaquín San Tesoro, como médico de familia y coordinador del centro de salud de Alconchel. La importancia de dar este premio cuando se lo comuniqué personalmente a don Joaquín, pues me preguntaba que por qué. Bueno, nosotros encontramos una serie de claves en las cuales considerábamos que había que darle el premio Alconchel importante a este médico de familia. Porque aquí hay muchos maestros, hay muchos profesores de instituto que no son de Alconchel, que vienen, son profesionales como la copa de un pino, todos llegan, se van, se van a su casa, a Badajoz, a Oriventa, a Targa, a Villanueva, donde tienen su domicilio habitual. Pero el médico de familia con Joaquín no es solo eso, no es solo un profesional de Badajoz que llega, que se va, sino que además está lleno de solidaridad, de esfuerzo, de trabajo en equipo, de apoyo a las familias. Y eso forma parte de nuestras vidas. Y como eso forma parte de nuestras vidas, el Ayuntamiento también quería que usted formara parte de la nuestra y nosotros formáramos parte de la suya. Por eso el pueblo le hace este reconocimiento como Alconchel importante para siempre. Muchísimas gracias por tu trabajo y por la paz. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, señor Caliñé. Gracias. 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 Soy nervioso y estoy un poco irritado, porque esto ha sido un gran rol de todos. Voy a tratar de expresarle rápidamente lo que siento con la expresión del río, que es también una pequeña de chiquita porque mañana me espero a las dos de las mañanas y a cada la tarde. Pero, lo voy a decir. En primer lugar, tengo que agradecer a la corporación municipal de la Comunicación, que está desgraciado, que recibo con la mayor ilusión, que me ha hecho de verdad una gran mella en el corazón, y que no sé si es perecida, pero que desde luego va a suponer un nuevo estímulo para seguir trabajando hasta el día de mi recubilación cuando se trabaja en el coche. Su médico de cabecera no se va a ir de su coche. En segundo lugar, por supuesto, mi agradecimiento al pueblo de Alconseco. Ciudadano, por lo que siento, que formo una sólida familia, sin vínculo con la familia, pero hermanado con una amizad pura. No, no hacía falta este reino que hoy me entreguen para demostrarme el cariño que me tiene. Porque lo recido día a día, cuando nos cruzamos en la calle y me dicen adiós, cuando se interesan por mi salud y por mis cosas más. Como ustedes he descubierto la gran verdad, quien cierra la frase del músico y poeta Alain Alcon, que dice, El amor no bien cura, pero es la única medicina para todos los malos. Así, yo he tratado de poner todo mi cariño, tanto más que mi ciencia como médico, en estos casi 24 años que llevo y haciendo la clase. En vano a mi familia, debo, quiero recordar especialmente, a mi padre le agradezco que tenieran mi capacidad para realizar estudios universitarios. En vano a mi familia, el primero de las tiendas de mi familia, y pusieron todos los estudios que estaba para que lo consiguieran. Y en este logro no puedo olvidar a mis sueldos, Federico y Lola, que me ayudaron de forma imprescindible en los últimos años de carrera. Mi esposa Carmen, que le agradezco que aceptara el sacrificio que supone esta profesión de tanto compromiso y dedicación. Y que tengo la suerte de que comparte conmigo el amor por la profesión sanitaria. Y agradezco aquí a mis hijas el que se sientan orgullosas de su padre, que hoy celebra tanto como yo esta distinción, y que me han pedido que les dé las gracias a su nombre. Gracias en nombre de Borla y de Mami. Y termino con un recuerdo muy emocionado para aquellos que ya no están. Odilia, Concepción, Adela, Fernanda, Manuel, Marillano. Y mucho más de él, que no da tiempo a adornar. Pero que llevo dentro de mi corazón. Desde aquí les envío el mensaje de que voy a seguir cuidando de la salud de los suyos mientras las mías de los niños. Gracias. Y termino dando la gracia a quien nos da conceso. Les quiero. Gracias. Les quiero y les aseguro de que voy a dedicar mi último esfuerzo a hacer con ustedes todo lo que hay, todo lo que mi saber capacidad me determina. Un abrazo a los colegios. Muchas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias en nombre de los colegios y nuestro artista local, Ángel, desinteresadamente, hay que decirlo así, gratuitamente y sin ningún coste para ni el ayuntamiento ni para ningún vecino, pues decidió hacer ese cuadro. Pero ese cuadro lo hizo por si no le damos tiempo de hacer otra cosa. Y esa cosa la vamos a enseñar a mí. La tiene que tener. Se me ocurre que usted está acostumbrado a tratar a la gente de uno a uno personalmente y no aquí con este mareman como hemos tenido, ¿no? Pues sí, es distinto, es distinto. La consulta es un acto íntimo y hay mucha confianza y esto es un acto, pues, para mí es de hoy grandioso, ¿no? Porque supone abrir el corazón, mi corazón a tanta gente y que tanta gente me lo abra como me lo he abierto hoy. Y ha sido impresionante. No tenía que ponerse nervioso porque usted ya es uno más de nosotros. Tenemos el orgullo de que esté entre nosotros como uno más. Más que nervioso he sido muy emocionado. Sí. En mi trabajo no estaba el objetivo de que Alconchelme se portara conmigo como ha hecho hoy y como lo hace todos los días. Y me he emocionado tanto porque es algo que me ha sorprendido que una llamada del alcalde antes de ayer, el viernes creo que fue, pues, y le dije, ¿y ahora qué he hecho? O sea, pues, no me imagino que me llaman para felicitarme de cosas, ¿no? ¿Cuántos años han sido, don Marquín? Yo creo que va a ser 24 a final de año. Un amor a primera vista, ¿eh? Yo he dicho que iba camino de Villanueva del Frenno, era presidente de la Cruz Roja, estaba abierto el concurso de traslado de médico y llegaba con tiempo y yo, coño, y entré en Alconchelme y porque me acababa de enterar de que, que me había enterado de que se había abierto el centro de salud. Y me dio una vuelta por Alconchelme y me gustó, o sea, me gustó mucho. Y entonces llegué a casa y le dije a mi mujer que la carretera era buena y que yo iba a concursar. Pedí plaza y no se lo dije ni al compañero que estaba en el pueblo y el día que salió la lista, pues, le dije, bien, porque mañana lo ven y me voy a Alconchelme, pedí de traslado. Se quedó sorprendido porque allí llevaba, estaba muy contento, pero llevaba todo tiempo y no me había dado tiempo a adaptarme al pueblo. Y la verdad, cuando llegué aquí, percibí enseguida que era distinto a todos los pueblos donde estaba y he estado, he sido muy feliz en todos los sitios y me ha tratado muy bien. Pero la forma de ser del Alconchelero va mucho conmigo. Yo aquí no he visto agresividad en ningún momento. Quiero decir que la gente natural en el trato no tiene las prisas que tiene en otro sitio y te demuestra confianza desde el primer momento. No necesité mucho tiempo en ganar la confianza del pueblo. Me la dieron nada más llegar. O sea, que vino usted porque quiso, no lo mandaron de ningún lado ni nada. Muy bien, porque le gustó. Un día que pasó y ya está. Fue un flechazo. De eso que pasa, un flechazo. Bueno, ¿y de dónde saca, qué truco es el que utiliza para crear la paciencia que crea para todos nosotros? Porque yo sé que habrá días que, madre mía, que vamos allí con verdaderas tonterías. Yo entre muchas, ¿no? Y eso, ¿de dónde saca usted tanta paciencia para tratarnos a todos? Es que el cariño de la profesión, yo creo que es que ser médico es una cosa muy especial. Es que hay que tener, estar hecho para eso. Yo me gusta mi profesión cada día más. Yo vengo a trabajar muy contento de trabajar y de que todo termine hecho. Y me doy cuenta de una cosa, de que la ciencia ha avanzado mucho desde que yo terminé la carrera, desde aquellos años, pero hay algo que sigue siendo imprescindible. Escuchar al paciente porque te va a ayudar mucho en el diagnóstico. Te va a dar las soluciones muchas veces. Porque el paciente muchas veces quiere algo que tú no debes dejar pasar la oportunidad de conocer. Y unas veces te lo dice y otras veces te deja que tú lo intuyas. Y eso con prisas no se puede hacer. Yo no aguantaría trabajando en un sitio donde tuviera 100 pacientes diarios, porque físicamente yo no aguantaría. Yo estuve en un pueblo así, como fue el Metralejo, y yo me tiraba 6-7 horas diarias de consulta. Iba de consulta, me iban echando de una y me iba otra con los pacientes detrás. Yo no sé hacerlo de otra forma. Y una pregunta, Joaquín, ¿es verdad eso? ¿Cree usted en eso de que el pensamiento positivo es lo mejor para estar alerta de muchas enfermedades? Sí, yo creo que, primero, el optimismo es fundamental en la vida. Creo que es una herramienta fenomenal para abordar todo. Es imprescindible para tener éxito en las cosas. Y el optimismo, la salud es fundamental. Nosotros, yo como médico y otros médicos, hemos comprobado que hay pacientes que se curan porque quieren y otros que no se curan porque se rinden. Si no se hubiese entendido, no habría sucedido, no habría terminado mal la enfermedad. Es muy importante tener un antipoposición. Pero la última fue que, la última anécdota divertida, yo no la presenté, pero sucedió en el centro, yo estaba de guardia. Y llegó el fumi de Morata al centro de salud. ¿Sabéis quién es el fumi de Morata? Me suena un montón, pero... El personaje de Mota, este de Iguala Melo y... Y si me lo iguala, ¿tiene fumi para el Hotel Cuba Libre? Sí. Bueno, pues, llegó un chico a las 3 de la mañana, a las 3 y media, con su cubata en la mano, a que le curáramos una heredita que le había hecho en el zapato. La celadora le dio mucha vergüenza llamar al médico y entonces, pues, hizo pasar al paciente con su cubata en la mano y le dio el currón y la heredita a la celadora. Pero tengo algunas muy buenas. Tengo una que si pudiera contarla sería divertidísima. Te la cuento un día. Vale. Bueno, pues, para que... Una de muchas, hay mucha duda. Para que el pueblo de Alponche le conozca un poquito más, cuéntenos alguna de sus aficiones. La mía es... Una muy importante... Ahora, la lectura. Estar con mi familia, estar ahora mismo con... Con mi suegra, que la tengo en casa... Muy mayor, que necesito mucho cuidado. Y ahora mismo la lectura y charlar con los amigos, fundamentalmente. Y la lectura paseando, porque me gusta pasear leyendo. ¿Sí? ¿Andando? Sí, sí, sí. Me conoce todo el mundo en mi barrio por el que lee paseando. ¿Habrá que probarlo? Lo aprendí desde pequeño. Mi padre no me dejaba leer tanto. Me decía, vete a jugar un rato y deja de leer. Y yo lo engañaba, pues, me iba a donde estaban jugando los amigos. Y yo leía andando. Y entonces, cogí la costumbre de leer andando. Bueno, pues, ha sido un placer absoluto preguntarle. Ahora voy a ser la periodista mala, que esto no me gusta, pero tengo que serlo. Claro. Para preguntarle que si es cierto el rumor este de que si se va del pueblo y estas cosas que comenta la gente que hay que... No. No me voy a ir del pueblo. Pero no solo por lo de hoy, sino es que no pensaba irme del pueblo. Ya le dije que yo sentí por la concha de un amor a... Fue un flechazo a primera vista. Y que hasta que me jubile, que queda al menos cinco años para la jubilación, pues, no me voy. Y si la salud me lo permite, pues, continuaré algunos años más. Porque podría estar otros tres años más, hasta ocho años más, en principio. Y luego, pues, si a mi mujer le viene bien, me jubilo y me vengo aquí. ¡Joli! Sería ideal. Bueno, ya está. Simplemente gracias en nombre de todos. Muchas gracias. Por haber sido tan sabio y tan certero con nuestras dolencias. Muchas gracias a vosotros porque lo que habéis hecho hoy ha sido una pasada. Ni a soñar, ni merecido, ni hay palabras para expresar... No podía ser menos y eso no es nada por lo que usted hace por nosotros. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas. Verde, blanca y negra, Extremadura, patria de glorias, Extremadura. Suelo de historias, Extremadura, tierra de encinas, Extremadura, libre camina. Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas. Verde, blanca y negra, el aire limpio, las aguas puras. Cantemos todos, Extremadura, gritemos todos en libertad, Extremadura, tierra de paz. Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas. Verde, blanca y negra, Extremadura, alma. Extremadura, tierra, Extremadura, de vida llena. Nuestras voces se alzan, nuestros cielos se llenan de banderas, de banderas. Verde, blanca y negra. Nuestros cielos se llenás,mellow. flavour,ัng! ¡Gracias! 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 Nos encontramos ahora mismo con tres extremeños de pura Z. Empezamos de izquierda a derecha con Facundo Viñegra y con los hermanos Cole, con Adolfo y Juan. Una primera pregunta para entrar en el diente. ¿Cómo veis el transcurso del tiempo que lleváis en el pueblo? ¿Cómo veis el transcurso del pueblo mismo? ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha crecido? La función del pueblo, nosotros desde que estamos aquí, es desde que nacimos. No estamos delante de aquí, no estamos delante de aquí ni nada. ¿Habéis salido de un lado, vosotros todos, hermanos? No, yo sí he salido, Facundo tenía salido. Mi hermano ha salido ahí a la garganta etálica. Un poco más, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo has estado fuera? ¿Dónde has estado, Facundo? Yo estaba en Vivao, en Suiza, en Valencia... Y la evolución del pueblo, ¿qué me dices en tres palabras del pueblo? Bueno, pues, se me arruinaba más, claro. Hemos congresado mucho. Ya hace cuarenta años. ¿Cuándo tú tenías veinte años, se celebraba esto así, de Vía de Extremadura? No, no se conocía. No sabía uno ni cuándo era Vía de Extremadura, ¿no? No. Pero es que esto fue vos, es que fue vos vos. El Vía de Extremadura está bien de la democracia. Anteriormente, en la dictadura no había Vía de Extremadura ni Vía de Alcochel. Ahora hay Vía de Michel y Vía de Extremadura. ¿Por qué os sentís orgullosos de ser extremeños, me imagino, no? Hombre. Hombre, no. ¿Dale? ¿Dale a uno una razón de por qué? Yo me siento extremeño, y más que extremeño, Alcochelero. ¿Por qué? ¿Augustos o por qué? Porque es donde ha nacido uno de los sacriados y donde tiene presidencia, ha morido, desamorido y de tropas. ¿Por qué tiene esta tierra y no tiene otra? ¿Qué es verdad? ¿Augustos o por qué tiene nuestra tierra? ¿Augustos o por qué? Aquí tenemos los pacinos ibéricos, tenemos alquinos buenos con solera, y tenemos las mejores frutas de esta España y de toda Europa. Si, es verdad. ¿Se celebra esto más que el vino de la caleta? ¿Por qué es el vino de la caleta? Sí, sí. De hecho, ya se ve el ambiente que hay ahí. Yo sé que cuando se da la caleta, de tener gratis a mucha gente, pero no cabe duda, no cabe duda, que cuando vienen de otro pueblo porque se sienten también más duras de ser, es muy dura. Bueno, bueno, y todos los que siguen celebrándonos, muchísimas gracias por vuestras palabras. Vamos a nuestras universidades, con el que hay una superciencia. Por eso con otro grupo de alconcheleros, que son Patrimonio y Luna Vecina, preguntamos, la pregunta es, ¿qué sentís especialmente este día por el sitio de Extremadura? ¿Qué sentís? ¿Cómo vivís el día de Extremadura? ¿Qué sentís? El día de Extremadura no, el día de Extremadura es... ¿Qué ilusión? ¿Alegria de ser cremeño por qué? Porque sentimos un oso, por ejemplo. ¿Pregunta? ¿En qué vez se les da la gente? ¿En el marzo de abril? A ver. ¿En el marzo de abril? ¿En el marzo de abril? ¿Espera biomexica a florequí o arco? Sí. ¿Pregunta tendría que ser? ¿En el marzo de abril? ¿En el marzo de abril? ¿En el marzo de abril? ¿En los de abril? ¿En los de abril de abril? Depende, claro. La temperatura, la temperatura, la temperatura en octubre, septiembre, la media en septiembre, el marzo de abril, la media de febrero, si al día de veracortar, porque ya la leña no vale, ¿Y en este año cómo creéis que va a ser? Pues yo creo que sé. ¿Y que va a haber hecho? ¿Entonces florecerán cuándo? Entre febrero y marzo puede. Depende. Bueno, pues... Ahí ya depende del tiempo. Pero bueno, es que en lo del tiempo me parece que está un poquito muy fuerte. Si nos echamos atrás, ¿ustedes habéis visto el tiempo igual que ahora siempre? ¿O el tiempo era un tema predecible? Hacía más calor antes que ahora. ¿Y hacía más calor antes que ahora? ¿Y hacía más calor antes que ahora? ¿Cuántas veces hacía un... tenía lloviendo sin parar? ¿Y eso? ¿No me acuerdo? ¿Hay una de gasa? Sí, ¿no? ¿No me acuerdo? ¿Y ese día? ¿Yo bien? ¿Me hacía más? 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 Bueno, una masa de agua, pero... Bueno, ahora no tarda más en toque. ¿No me hacía más? Bueno. Muchas gracias. Que disfrutéis mucho del tiempo. Igualmente. Gracias. Bueno, estamos con Máximo Verjano y Pérez, como él bien dice, Máximo está contento de ser. ¿Qué hacía los femeninos en el día de hoy? ¿Qué hacía los femeninos en el día de hoy? ¿Qué hacía los femeninos en el día de hoy? ¿A quién estás representando aquí? A la Asociación de los Mayores. ¿Qué tiene entre manos ahora, la Asociación de los Mayores? Pues, un baño de menos, a ver si podemos hacer un aire, un baño, un baile, un baile, un baile, un baile, un baile, un bingo, un poco, un poco, un poco tranquísimo, un poco muy gorda. ¡Hala, ahí en el reto viene el café! No me hace mucho dinero, pero pasarlo bien, muy bien. No, no, no vamos a bajar, pero pasamos bien, pero eso es lo que tenemos. Bueno, ¿quién siente Miguel viene hoy, Máximo, por ser tremeño? No, no lo siente este día. Ahí que te estás moviendo, Máximo. Bueno, pues me muero una cervecita, a ver qué tal la tira para finalizar la entrevista. Un agro, me tiene que darme. Me cago en la macadó y un pez, porque casi. ¡Muchas gracias! ¡A nosotras! Felicidades a mi Extremadura amada, a su mar de encinas y a sus sierras bravías, a sus caminos, a sus remansos de agua dulce y a esos guerreros humildes que le habitamos. Felicidades, extremeños. Hermosa palabra que admite lo foráneo y lo autóctono en sí misma. Privilegio siento de estar entre tus gentes duras de corazón tierno, de que me regales atardeceres de ensueño, de olerte en la mañana y que despiertes mis sentidos, mi pura y dulce y callada Extremadura. Te amo hondamente y te felicito.